La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia informó que el año pasado las utilidades del sector alcanzaron los 38.600 millones de bolivianos y un 7% menos que el 2016. Sin embargo, el gobierno asegura que se incrementó y maneja otras cifras. Las utilidades se habían incrementado en un 310%, comparando, reitero, 2005 contra el año 2017. Esto, ¿qué nos muestra? Que en realidad las utilidades han ido incrementándose en estos años, junto con, paralelamente al incremento salarial. Esto, ¿por qué ocurre? Y lo hemos explicado en varias ocasiones. Se debe a que los incrementos salariales no solo significan mayores ingresos para la población trabajadora, sino significan también mayores ingresos para las empresas. El presidente Evo Morales, en su informe de gestión del pasado 23 de enero, informó que las utilidades del sector privado en 2015 llegaron a los 29.655 millones de bolivianos. El año siguiente bajaron a 26.611 millones de bolivianos, pero para el 2017 se recuperaron a 27.766 millones de bolivianos. Pero sobre la base de los indicadores que tenemos, podemos ver una dinámica importante alrededor de la industria. La construcción también se mantiene dinámica. El transporte y comunicación también se mantiene dinámico. La industria de establecimientos financieros también se mantiene dinámica. En cuanto al sector agropecuario, ahí naturalmente hay que esperar el informe del INE para que nos diga cuál ha sido el impacto que hemos tenido de los fenómenos climáticos. Desde el Comité Ejecutivo Nacional de la Central Obrera Boliviana, su presidente Juan Carlos Huarache, dijo que las cifras de alza salarial definidas la semana pasada aseguran la estabilidad laboral, además del crecimiento y la redistribución económica con justicia social.